Categorías Dio Estos Uy, hay idea amigos Franklin Peña Franklin Peña en la primera posición Seguido de Stalin Armón de Chiquilín La tercera posición para Darlene Cruz Atención los motores que están detrás Se le está pegando Chiquilín Tiene por favor que venir despacio Pasa Chiquilín a la primera posición Hay nervios Pasa Stalin Armón de Chiquilín A la primera posición Primera posición para Stalin Armón de Chiquilín Tercera para Franklin Peña Segunda posición Franklin Peña Alicandro Rosario Pasó Alicandro Rosario en la segunda posición Tercera para Franklin Peña Primero se mantiene el piloto Stalin Armón de Chiquilín Bueno fue un rayo que trajo Bueno fue un rayo que trajo Vamos a ver Tercera posición Ahí pasó Ejiel Se mantiene A la cuarta posición Chiquilín en la primera posición Finalizando segundo Tercero Francis Peña Y va para adelante Invitacional nocturna Que organiza David Chan El estratega Vamos a ver como viene Chile Buscando a Franklin Peña Para ver si se queda con la tercera posición Podrá Ejiel en batalla a Franklin Peña Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Víctor Dominguez Pikachu En la rica principal Gley Cichando Seguido de Lisandro Tercero Franklin Peña Categoría Tío esto Vamos a ver como viene Chile Pasa y... Pasa... No... Sigue Franklin Peña La tercera posición Nervios papito Invitacional nocturna Y el que tenga miedo Vamos a ver... Vamos a ver... Cómo está Tercito Se quedó Para quedarse con la tercera posición Este pelotón que vemos aquí Es... Que vamos a ver quién se va a quedar con la tercera posición Alguien está en el monte en la primera posición Segunda para Lisandro Rosario Y tercera para Franklin Peña Podrá Ejiel en pasar... De la tercera posición Lissandro Rosario Franklin Peña Tercero De 15 veces Tercero De 15 veces Tercero De 15 veces Tercero Frankie Peña Víctor Dominguez Y Víctor Dominguez En la tercera posición Bueno Víctor Dominguez y Víctor Dominguez y están como bajando la patola regresamos aquí pero con el sol guardamos con el campeonato hallazgo del foto velocidad y organiza la importadora la plaza y el domingo 27 cierra frieta esta lengua anda como la oficial bueno alisandro miren como va el chiquilín se están llenando los despejos sin problemas sin nervios dice david jank que ese es su pupilo vamos a ver bueno franklin peña y su segunda posición quiere recuperar en su segunda posición ampliando distancia seguido de lizandro rosario tercera posición para franklin peña cuarta posición franklin javier quinta posición quinto domínguez quinta tu en el lejado oriente bueno yo creo que ahora el chile le va a pasar por encima última vuelta para el puntero última vuelta para el puntero ay se lo llevó ay se lo llevó ay se cayeron ay se cayeron y pasa vitor domínguez pikachu en la tercera posición aquí vemos a stalin almonte chiquilín seguido de lizandro rosario tercera posición para vitor domínguez pikachu último metros de competencia viene a recibir la bandera cuadros el puntero stalin almonte chiquilín segunda posición para lizandro rosario y tercero pito domínguez pikachu chiquilín chiquilín chiquilín